Solo tengo una pregunta ¿Qué voy a hacer cuando ya no estés? Despierto solo en la mañana Más triste que ayer Así es como es Mi razón ha quebrado muchas veces antes Trato y trato pero ella no me quiere Busco manera pa' que ella comprenda Pero ella se fue y ya estoy solo una vez A veces yo pienso Si así es como mi vida va a ser Despierto solo en la mañana Más triste que ayer Así es como es Mi razón ha quebrado muchas veces antes Trato y trato pero ella no me quiere Busco manera pa' que ella comprenda Pero ella se fue y ya estoy solo otra vez Así es como es Mi razón ha quebrado muchas veces antes Tranquil, tranquilo pero ella no me quiere Busco manera pa' que ella comprenda Pero ella se fue y ya estoy solo otra vez Y ya estoy solo otra vez Y ya estoy solo otra vez Amo al día que me fui Oh, no te extraño Hoy que te conocí Amo al día que me fui Oh, no te extraño El sol sube y me siento bien Un poco crudo de la fiesta de ayer Y no me salen las cosas bien Diario me recuerdo de ti Más de una y dos veces me pasó Le di mi corazón y me lo despedazó Y ya no creo en tus mentiras, no Ya no regreso, no Hoy que te conocí Amo al día que me fui Oh, no te extraño Hoy que te conocí Amo al día que me fui Oh, no te extraño Deja explicarme un poquito otra vez Te conozco derecha y al revés Y sigues con lo mismo pues Diario me recuerdo de ti Más de una y dos veces me pasó Le di mi corazón y me lo despedazó Y ya no creo en tus mentiras, no Ya no regreso, no Hoy que te conocí Amo al día que me fui Oh, no te extraño Hoy que te conocí Hoy que te conocí Amo al día que me fui Oh, no te extraño Más de una y dos veces me pasó Más de una y dos veces me pasó Le di mi corazón y me lo despedazó Y ya no creo en tus mentiras, no Ya no regreso, no Hoy que te conocí Amo al día que me fui Oh, no te extraño Hoy que te conocí Amo al día que me fui Oh, no te extraño Caminando por la ciudad Oh, pensando en ti Corazones desamparados Causan tanto sufrir Porque las noches son frías Largas y secas Hasta el amanecer Mil veces escribo tu nombre Qué más puedo hacer Te quiero ver Hoy en la noche Te quiero ver En la madrugada Te quiero ver En el día Y otra vez Mañana De bar en bar En donde me encuentran Tomando por ti En un rincón Cantando tu canción De días cuando éramos felices Un tequila EPC Pulque, acabé Hasta que el sol regresó Tengo tu nombre Tengo tu nombre tatuado Junto a mi corazón Te quiero ver Hoy en la noche Te quiero ver En la madrugada Te quiero ver En el día Y otra vez Mañana Ch tardar a miностью Ya, ya Qué más Ch tardar a mi lado Ch tardar a mi lado Te quiero ver Tu análisis Te quiero ver hoy en la noche, te quiero ver en la madrugada, te quiero ver en el día y otra vez mañana. Te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. En mi barrio las cosas son diferentes, tocando escaparator a la gente. En mi barrio las cosas son diferentes, tocando escaparator a la gente. Trucha compa, este ritmo que te trae moviéndote, con los padrinos de lesca haciendo rebeldes. Ripando y controlando más fuertes, desde los ángeles hasta tu vecina. Dale cuñado, aquí estamos presentes, la vieja de la nueva escuela sonando duro y fuerte. Con un mensaje claro, tradición y unidad, acá en el barrio Nuevo León siempre se escucha el escaparador. En mi barrio las cosas son diferentes, tocando escaparator a la gente. En mi barrio las cosas son diferentes, tocando escaparator a la gente. Entre las esquinas se oye ritmos de la vida, escaponceros, metaleros, unidad. No son los ángeles perdidos, somos de los ángeles unidos, unidos, todos juntos vamos a bailar. Everhood, music, for all my gente. Cruel bagayas, curls, troubles, my mente. Skava, reggae, rock, daddy, puros calientes. Kako, foca, lifas, ground down for siempre. En mi barrio las cosas son diferentes, tocando escaparator a la gente. En mi barrio las cosas son diferentes, tocando escaparator a la gente. Aquí les voy con el nuevo tema ya, en mi barrio nada más escuchas K. Desde Santana hasta el nefetuoso aquí andamos cantando este ritmo peligroso. Kako, foca, 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 foca. Kako, foca, 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 foca. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ya. Diario celebramos el día de los muertos. Ya que me tocas y el cielo ya está lleno. Viajando el mundo con guitarras, esa es mi vida. Ando en abajo en las calles, no paro porque esta es mi alegría. Morning, 10, Tijuana, or back to make a stand. Bum, 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 smoothing together once again. It's a clash of cultures right here to represent. When the barrio comes together, the party never ends. En mi barrio las cosas son diferentes, tocando escapar a toda la gente. En mi barrio las cosas son diferentes, tocando escapar a toda la gente. I was living in an alley in the west side, by the broncos in the poorest side of town. It didn't matter cause that was my situation, born and raised without, we'll maintain crown. But I started traveling around the world and started seeing new places for me. So I grabbed my jacket, grabbed my guitar and I hit it out the door. And I know, the world outside is burning. And I know, if I stay I'm losing my mind. Cause I've been living uptown on my whole high. You can say I'm with the moon and the stars and the sun during the day. And it's a new way, new way of living. And I've been riding down the mountain on my motorbike. And I've been riding a bike on the 210 west with the fun inside. And it's a new way, new way of living. But don't tell me about the distance, because it's never mattered to me before. I took a flight, just to see you. But turns out that you weren't home. Cause I don't care where I now lay my head. No matter where I'll go, I'll always be from the South Bay. And I know, the world outside is burning. And I know, if I stay I'm losing my mind. Cause I've been living uptown on my whole high. You can say I'm with the moon and the stars and the sun during the day. And it's a new way, new way of living. And I've been riding down the mountain on my motorbike on the 210 west. And it's a new way, new way of living. And I've been riding down the mountain on my motorbike on the 210 west with the fun inside. And it's a new way, new way of living. And I've been riding down the mountain on my motorbike on the 210 west with the fun inside. And it's a new way, new way of living. And it's the new way, new way. And it's a new way, new way. And this is new way… Oh, 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 I don't miss you Hate the day we met Love the day you left Oh, 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 I don't miss you Son's coming up and I feel alright Well, up in my shoes from the party last night And I'm the one who can't get anything right Dale, if my fails, keep me up at night Cause it's a one time, two time, I've heard all before Thought I was coming back and went and unlocked the door You didn't get the memo, I ain't coming back anymore Hate the day we met Love the day you left Oh, 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 I don't miss you Hate the day we met Love the day you left Oh, 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 I don't miss you Back it up a little, let me explain It's hard to see it when you hate everything And it's no surprise why I won't see you again Dale, if my fails, keep me up at night Cause it's a one time, two time, I've heard all before You went and unlocked the door, thought I was coming back for more But you didn't get the memo, I ain't coming back anymore Hate the day we met Love the day you left Oh, 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 I don't miss you Hate the day we met Love the day you left Oh, 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 I don't miss you Hate the day we met Love the day you left Oh, I don't miss you Hate the day we met Love the day you left Oh, I don't miss you And I wish I could be there right next to you Cause I know what I feel for you is true And I won't do anything to be with you Cause I've been looking for true love and it's you All these feelings that I have to be next to you While we tell you it's the same, I'm gonna blame it, I know it's true Driving late at night, I don't intend just to be with you Cause there's nothing that you'd ever say, girl, that I wouldn't do And I wish I could be there right next to you Cause I know what I feel for you is true And I won't do anything to be with you Cause I've been looking for true love and it's you All these feelings that I have to be next to you While we tell you it's the same, I'm gonna blame it, I know it's true Driving late at night, I don't intend just to be with you Cause there's nothing that you'd ever say, girl, that I wouldn't do Once feelings and I have to be next to you Every day is the same, I'm gonna blame it, I know it's true Driving late at night, I don't intend just to be with you Cause there's nothing that you'd ever say, girl, that I wouldn't do I said there's nothing that you'd ever say, girl, that I wouldn't do Cause there's nothing that you'd ever say, girl, that I wouldn't do Baby, baby, please tell me what the fuck's going on with you Every night is a constant fight and it seems there's nothing I can do Another day, wish it a win, it was always something more than this Well, I'm tired of you calling me a liar As soon as I've gone, well, I'm gonna be missed By myself, yes, standing there Standing there all alone By myself, there's only place Only place where I belong By myself, yes, standing there Watching you walk away By myself with me Baby, baby, please tell me what the fuck's going on with you Every night is a constant fight and it seems there's nothing I can do Another day, wish it a win, it was always something more than this Well, I'm tired of you calling me a liar As soon as I've gone, well, I'm gonna be missed By myself, yes, standing there Standing there all alone By myself, there's only place Only place where I belong By myself, yes, standing there Watching you walk away Find myself with me Find myself with me Find myself with me By myself, yes, standing there By myself, yes, standing there Standing there all alone By myself, yes, there's only place Only place where I belong Find myself, yes, standing there Walk you walk away Find myself with me Welcome to the bright sunlight Another day in my life with you I rise and I'll never fall again My days have changed The first time I saw you So what am I to say? I've been waiting for you for all so long I hope it's easier to stay Cause I don't wanna go back to living alone So what am I now supposed to do? I've made what I wanted Oh, man, baby, cause I need you to Feel the void that's inside of me This is love and I know it's true It consumes my body Never felt what I feel for you This time is cool, baby, me and you She knows I'm a scrap shot Of all the people in the places I've been She don't give a fuck about the past When I was there just living in sin So what am I now supposed to do? I've made what I wanted Love me, baby, cause I need you to Feel the void that's inside of me This is love and I know it's true It consumes my body Never felt what I feel for you This time is gonna break for me and you So what am I now supposed to do? I've made what I wanted Love me, baby, cause I need you to Feel the void that's inside of me This is love and I know it's true ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 My heart has been broken Many times before I try and I try But she don't want me no more Looking for ways To make her understand But she's gone And I'm left alone again A veces yo pienso Pienso Si así es como mi vida va a ser Despierto solo en la mañana Más triste que ayer Mi canso no ha quebrado Muchas veces antes Trato y trato Pero ella no me quiere Busco la manera Pa' que ella comprenda Pero ella se fue Ya estoy solo otra vez Me canso no ha quebrado Muchas veces antes Trato y trato Pero ella no me quiere Busco la manera Para que ella comprenda Pero ella se fue Estoy solo otra vez Chau de la manera Chau de la manera Chau de la manera